Sí, hay que pasarla. Apóyala ahí. Ahí es jodida esa, eh, tú. Vete en segunda al mínimo. Vamos a ir a verlo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí me he salido yo antes! ¡Dale, písale ahí! ¡Al pie foto! ¡Suscríbete! ¡Me funda un GTR! ¿Qué es eso? ¡Pásale, pásale! ¡Pásale! 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 ¡Vamos! ¡Pásale! ¡Al gordete también! ¡Dale, dale, dale! ¡Pásale! ¡Fúndele ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Vas! ¡Dale, dale! ¡Cambia! ¡Vamoooos! ¡Te va por culo el córdel! Yo me acuerdo de más, chaval Se nos va a salir una rueda ¡Apura! No sé lo que hay, no sé lo que hay! ¡Una curva derecha! ¡Ya! ¡Jajaja! Mi待 thirst! No sé lo que yo ya comento Aquí está toda la pilla ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La puta! ¡A por otro! ¡A por otro! ¡No veo, chaval! ¡No veo nada! ¡Vale, dale! ¡Júper a izquierdas! ¡Es floja! ¡Es floja! ¡Lo digo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha echado mano el suíte en la recta, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, más! ¡Full! ¡Full! ¡A full! ¡Maritas! ¡Ja, ja, ja! ¡A un Porsche, un Porsche, un Porsche! Este sí que nos funde ahora mismo Sí, pues déjalo pasar ¡Mirante a la derecha! ¡Mirante a la derecha! ¡Aquí, a este! ¡Que no cambies el coche! ¡Ha, ha, ha! ¡Ja, ja! ¡Pu, ā, ja! ¡Ahí, ahí, ahí, así se pasó! Ya está todo seco, tío. ¡Dale! ¡Chaval, que me voy a matar! Griego, sobresalto. Algunos hacen bobollos. ¿Has visto todas las marcas? Sí. ¡Muitas curvas, eh! Pues es que no se ve nada, chaval. ¡Muchas veces a ciegas! ¡Woohoo! ¡Cómo me han engañado, chaval! ¡Muchas veces! ¡Control de carrera! ¡Como escéptica! ¡Vamos, vamos! ¡Dale a este una pajada! ¡No se lo que hay después! Oje, salva, la recta ya, de venta. Toma por culo. Toma. Oje, 11.20, ¿eh? ¿Cuántos descanses? 12. ¿Qué dices? Me ha parecido aquí más molladísimo. Estaba más mojado que ahora. Igual hay que pillar un suiz de esas ahora, ¿eh? Cinta, primera. Ahora tengo una garimba aquí, fija. ¡No he bajado de 11 para un pelín! Bueno, no ha estado mal, ¿eh? La primera rodada, chaval. Me huele a perja el coche, chaval. Joder, que se huele ahora. Ahora lo huelo hasta yo. ¡Guau, le he fundido! Vamos a parar el coche. No, no, pares. Déjalo arrancar. Ah, sí, pero vamos. ¡Guau, chaval! Lo tuyo, ya quédate aquí y descansar. Chaval. Chaval, chaval. No, que lo voy a aparcar de culo. Puta, salir loco de morros.